¡Suscríbete al canal! Tanto de usuarios como incluso empresas que justifican lanzamientos mal optimizados. Hay gente que está defendiendo empresas multimillonarias que no hacen bien su trabajo. Así que como llegamos a ese punto de pusilanismo y mediocridad, vamos al pozo de la gente miserable y sin vida propia que defienden una empresa como si les pagasen. Ahora que estamos en el mundo de lo mediocre sigamos con el video. Este video es para comentar porque todos estos comentarios carecen de lógica y sentido. Y porque es bueno que exijamos que nos den un mínimo de 60 FPS en los juegos. Empecemos por el comentario más mediocre de todos. La gente que afirma que hace 30 años se jugaba a 30 FPS y no habían quejas. ¿Se dan cuenta de lo ridícula que es esa opinión? Imaginen el simple hecho de extrapolar este pensamiento tan estúpido a otros ámbitos de la vida. Bueno realmente si hay gente tan mediocre que justifican su gusto por cutis o actitudes horribles que tienen en internet con la excusa de que como hace años era normal. ¿Entonces por qué te quejas? Y sobre el tema de que hace 30 años juegos como Ocarina of Time funcionaban a 20 FPS y nadie se quejaba es quizás la cosa más retrasada que alguien puede escribir. Pues hace 30 años apenas se empezaban a crear juegos en 3D complejos. Era una época algo experimental y el dichoso Ocarina of Time es un juego petado de bugs y problemas que para su época era algo normal. Pero si llega hoy en día al mercado de seguro este juego tiene un 2 de nota como mucho. Porque el punto de avanzar y crecer en esta industria es en mejorar el pasado. Por eso cuando algo tiene malos gráficos. O es un juego de una saga que es inferior a su precuela llegan críticas de la gente. Críticas merecidas y necesarias porque no se puede normalizar la mediocridad en esta industria. Si hacemos ver como que no pasa nada que un juego vaya a 30 FPS es porque hace 50 años la gente igual jugaba así. Normalizamos el no avanzar, el estancamiento. Y las únicas personas que se estancan en esta vida son las personas mediocres. Un juego actual es mil veces mejor que un juego de hace 30 años en prácticamente todo aspecto. Lo es y debe serlo porque si no se demostraría que no hemos avanzado y que tenemos en la mesa un producto nefasto y mediocre. Ahora vamos con el segundo argumento. Que los 60 FPS no son necesarios. Esto lo dijo el estudio detrás de Aboed. Un juego en primera persona de supuestamente nueva generación. A ver la excusa completa es que van a capar el juego a 30 FPS para priorizar un buen acabado gráfico. Y creo que es un pensamiento casi diría de colmena. Que los gráficos no hacen al videojuego. Solo son un añadido que es importante. Pero no tan importante como el gameplay. Y que sucede con el rendimiento. Pues que este está prácticamente ligado al gameplay. Juegos como F0 no serían lo mismo a 30 FPS. Es un juego que para hacer lo que es necesita de los 60 FPS. Call of Duty es un juego increíblemente dinámico. Y sin los 60 FPS la experiencia se sentiría muy mermada. Esto por Call of Duty y prácticamente cualquier juego en primera persona. Por ejemplo veamos el Dune clásico. Esta es la versión original de PC a 60 FPS. Esta de aquí es una versión para 3D o que se ejecuta a 20 FPS. ¿Consideran que es lo mismo y que se puede disfrutar igual? Yo creo que es obvio que no. Lo mismo por la saga Super Smash Bros y bueno. Prácticamente cualquier juego de peleas. Por ejemplo para tener 60 FPS en Mortal Kombat para PlayStation Vita. Fue necesario sacrificar los gráficos. Se mantiene el mismo gameplay fluido al coste de tener menores gráficos. Creo que si existen juegos donde el rendimiento a 30 FPS no perjudica la experiencia. Los juegos cinemáticos. Como la saga Life is Strange. Juegos como Tetris. Juegos como Buscaminas. Juegos como el Parchís. La Calculadora. Entre otros Gotis. Incluso con lo lentos que son los personajes en los juegos de Souls. Jugar a 60 FPS Zelda N Ring es jugar de la mejor forma posible. Puedo seguir sumando y contando juegos. Hay juegos que por limitaciones en potencia no llegan a 60 FPS como el Zelda Tears of Kingdom. Pero estamos ante una consola portátil que no supera ni siquiera la Playstation 4. En cambio Aboed es un juego creado para la consola más potente del mundo. No existe nada que justifique sus 30 FPS escapados. Más que un desarrollo pésimo. Pues si vemos como luce el juego a nivel gráfico. Notaremos que no es muy actual gráficamente. Es un juego con gráficos mediocres. Y mucho tiene que mejorar para justificar ese capeo de rendimiento. Aunque si me piden mi opinión simplemente tienen que meterle esfuerzo a los gráficos. Porque no les da tiempo de optimizar el rendimiento en consolas. Ya que si esto que nos dicen tuviera sentido. El juego también llegaría capado a PC. Cosa que no sucede y en PC vamos a poder jugar a 60 FPS. Otro caso particular es Hellblade 2. Un juego que aunque su justificación de los 30 FPS es la cosa más sin sentido que he leído nunca. La gente añade que tiene tan buenos gráficos que por eso no puede más de 30 FPS. Porque no ha salido nada tan realista. Dejemos de lado que Horizon Forbidden West es mucho mejor técnicamente a Hellblade 2. Barre por el suelo en todo lo técnico que puedas imaginar. Digo que lo dejemos de lado porque la excusa de los gráficos es porque un Real Engine 5 consume mucha potencia. La semana pasada llegó al mercado Black Me Too Con. Un juego de un Real Engine 5 jugable en Playstation 5. Consola menos potente que Series X en teoría. Pues bien. Este juego tiene un modo 30 FPS que se ejecuta a mucha más resolución que Hellblade 2 en Series X. Pero además de eso tiene un modo de 60 FPS. Si tanto consume un Real Engine 5 y por eso Hellblade 2 apenas puede con 30 FPS. ¿Por qué la Playstation 5 si mueve este juego a 60 FPS? Que gráficamente incluso Black Me Too Con queda por encima al Hellblade 2 que suele enseñar escenarios muy oscuros. Una técnica para esconder texturas de una pobre calidad y que se usaba hace muchos años en por ejemplo el Call of Duty Modern Warfare 3 para Wii. Que por baja potencia de la Wii muchos escenarios les metían más oscuridad de la vista en la versión original. Para ocultar texturas de baja calidad. Creo que es claro que Hellblade 2 es un juego pésimamente optimizado y que no supieron trabajar correctamente el Unreal Engine 5. Que es un motor que recordemos que funciona en Nintendo Switch. Así que muy complejo tampoco es. En fin. Este vídeo termina aquí. No sean mediocres y exijan que se den cosas que ya deberían ser el estándar. Que los juegos ahora mismo todos deben de tener modos 60 FPS. Es algo que en estos 4 años ha llegado para quedarse. Y no se tiene que justificar cuando un juego no lo hace porque es dejar pasar la mediocridad. Es como dejar entrar una cucaracha en tu cocina. Nada bueno sale cuando tienes un insecto en tu casa. Mucho menos si es verde. En todo caso este vídeo queda aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!